Música Damos inicio a nuestra quinta semana del curso de argumentación jurídica Soy Miguel Ángel Díaz Villalona, juez del Tribunal de Niño, Niña y Adolescente del Distrito Judicial de Peravia en la República Dominicana Conjuntamente con nuestra labor jurisdiccional llevamos la labor docente en la Escuela Nacional de la Judicatura en la Asignatura de Teoría General del Derecho, Argumentación Jurídica y Razonamiento Jurídico Durante esta semana le estaré acompañando en la unidad número 5 del curso que lleva como título Las Reglas de Robberalesi Relativas al Discurso Jurídico en cuyo contenido abordaremos las 6 reglas del discurso jurídico que plantea Robberalesi a saber, reglas y formas de interpretación, la argumentación dogmática, el valor de los precedentes la argumentación general práctica, la argumentación empírica y la forma especial de los argumentos jurídicos Para abordar el contenido de estas reglas hemos diseñado dos actividades Unas que tienen como fin conocer los entramados teóricos de los postulados de la buena lección relativos al discurso jurídico y dos, un caso práctico en que cada uno de los participantes y las participantes podrán poner en práctica los postulados teóricos abordados durante el desarrollo de la unidad Invitamos a las personas participantes a que tal como lo han venido llevando a cabo unas otras unidades participar de manera enfática y responsable en este que será nuestro último módulo del curso de argumentación jurídica en el marco del programa de formación judicial Iberoamérica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!